En estos días estamos peculiarmente alegres, ¿verdad que sí? Miren señores, cuando nos vamos de vacaciones y tenemos mascotas, esto se nos puede convertir en un problema porque a veces no sabemos cuáles son los cuidados indicados para que ellas no sufran y por supuesto para eso nos está acompañando y darnos los mejores consejos. Kevin Cuellar, que es uno de los veterinarios que nos acompaña muy a menudo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Bienvenido doctor. Gracias, pues acá estamos nuevamente para informar y para dar los mejores consejos para los televidentes. Mira, ¿ellos se deben de ir también de vacaciones o ellos se deben de quedar en casa? Pues podemos hacer ambas cosas, sacarlos, si vamos a planificar una salida y lo planificamos con ellos, lo primero que tenemos que hacer obviamente es no olvidarla, ¿verdad? Porque puede darse el caso que salimos todos y dejamos a la pobre mascota. Yo he escuchado, ¿verdad? Esos casos así, de verdad. Y después los propietarios se sienten tan mal, pero tal vez era la primera vez que sacaban a su mascota. O sea, tenía la hora de las horas, se le fue atrás de donde estaba el rancho y no lo encontraron y salieron y se fueron. Así es, se puede dar esos casos y si lo llevamos, hay diferentes lugares donde podemos ir. Lo más común es que en estos días lo podemos llevar a la playa. ¿Verdad? Si se lleva a la playa hay que tomar los cuidados básicos. Lo primero es preparar a la mascota y en cuanto a que se puede contaminar con pulgas, garrapatas. Entonces hay que prevenirlo. ¿Cómo prevenimos eso? ¿Cómo prevenirlo? Con una pipeta. Por ejemplo, uno pone la pipeta esa que en otras ocasiones ya hemos comentado en qué consiste. Y lo que va a hacer eso es protegerlo, formar un escudo para que la carrapata que ande en el medio, en la playa. Claro. Tal vez refresca nada más el hecho de qué es una pipeta y cómo se aplica. La pipeta es un líquido que es un veneno específicamente para las pulgas y para la carrapata. ¿Dónde se aplica? Sobre el dorso del animal. Correcto. En la base del cuello. Se aparta el pelito y ahí, correcto. Yo como si fuera perro. En el dorso. Pero ya tienen la experiencia por la negra. Sí, sí, por la negra. Que esa es la manera como podrá estar. De igual manera, si se lleva a la montaña, es bien común en lo personal. A mí me encanta ir a la montaña y siempre que he llevado mis mascotas, tengo ese cuidado. Primero, que no se me vaya a perder. Sí. Segundo, es que la preparo anticipadamente a que no se me vaya a contaminar con pulgas o garrapatas y después voy a contaminar mi casa. Claro. Y igual, si se queda en casa, si nosotros vamos a salir, que haya alguien responsable y que lo vaya a cuidar en la casa, que no le falte la comida, el agua, que es lo principal. Eso le quería preguntar. Los tiempos de comida. A veces estamos en el mar y nos llevamos a la mascota y se nos olvida cómo estamos en la fiesta, que si la cervecita, que si llegaron los amigos. Llegó la hora de la cena de la mascota y se nos olvidó. Así es. Los regímenes alimenticios no tenemos que olvidarlos. Para nosotros sí podemos cambiar, pero ellos no. O sea, si lo vamos a sacar de casa es un estrés. Y luego, no le vamos a dar comida en el tiempo que ya está estipulado y que ya está acostumbrado al animal, entonces le podemos ocasionar un problema peor, pues ya es un problema gástrico, entonces ahí se nos arruina la vacación. Ok. Pero, y si lo dejamos en un hospedaje, de igual manera, hay que dejar bien las recomendaciones, las costumbres que tienden. Correcto. Si se acostumbró a salir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a caminar, igual. Todo eso, dejarle dicho todo. Es una guardería completamente. Como si fuera un bebé. Correcto. Mira, pomme a esta hora, a esta hora va al bañito. Así es. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si duerme temprano, la pacha. Casi, casi que así. Casi. Si no optamos por una guardería o por una clínica veterinaria, sino que por dejarlo en casa y conseguimos a una persona, por lo menos que lo vaya a ver, ideales, si lo van a ver una vez al día, ¿no es que se tenga que quedar todo el día con la mascota o sí? Ideal podría ser, dependiendo el tipo de mascota que tenemos. Sí. Ok. Por ejemplo, si tenemos un pececito, unos periquitos australianos, por eso no habría mayor problema. Pero el problema más grave es que si tenemos un perrito que ya está muy acostumbrado a mucha gente. Si el grupo familiar es grande y cuando mira solo, se deprimen, no comen y después ocasionan otros problemas. Cuando usted regresa de las vacaciones, mire, no ha comido dos días, tres días. Entonces se vuelve más grave la situación. Y se resienten y no le quieren ese gasto a la familia. Sí, es cierto, es cierto. Yo cuando estaba estudiando, yo tenía, teníamos una mascota en la casa y yo me fui a estudiar y estaba becada. Cuando llegaba, Dalí se llamaba, no me miraba la cara. Sí. No me miraba. No. Sí. Pregunta, Kevin. Entonces, ¿qué es lo que recomendarías más? Que nos los lleváramos con nosotros a la montaña, a la playa, a casa de los amigos, a donde quiera que vayamos o que también lo dejemos en un hotelito de mascotas. Eh, quizás... Si tienes dinero. No. Pero yo creo que no dejarlo solito tanto tiempo. Sí. Lo ideal quizás es que no se separara de nosotros, ¿verdad? El grupo familiar o de la persona que lo cuida. Eso sería lo ideal independientemente si lo sacamos o no, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta, si un perrito que nunca se ha subido a un vehículo y de la noche a la mañana lo metemos al carro y nos vamos a pasear, nos vamos a la playa, etcétera, entonces eso va a ser un estrés para él. Lo ideal sería que si ese perrito no está acostumbrado a salir, es que se quede quizás en casa o en una guardería, un hospedaje, una clínica, porque tal vez no sufre. Siempre es un estrés. Igual para nosotros, el salir a vacacionar también resulta cansado muchas veces. Vamos despiertos y regresamos dormidos. Sí. Pero igual para las mascotas, ¿verdad? Entonces lo ideal es eso, que nunca se separen, ¿no? Pero también depende también de la raza y de la costumbre que tengamos con esa mascota. Y en cuanto a los gatos es mucho más fácil. Sí. El gato es un tanto independiente y no necesita mucho de nosotros. Entonces, sí, se le mantiene el agua, la comida y... Y ya, está feliz. Tranquilo, correcto. Teléfonos, Kevin. Muy bien, los teléfonos de contacto es el 2517-6581. Y el teléfono en estos días de vacación es el 77-97-7490. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Ya se ha visto cómo contactarlo. Y ya sabe las recomendaciones que debe de seguir en casa con sus mascotas. ¿Continuamos con más de hoy de la mañana, Lina? Por supuesto.